River por 1 a 0, le pegaba la pelota a Nervo, la tiene Poncio, la dejaba para Banzioni, ahí va Banzioni, y mora, 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 el arquero, el arquero, el arquero, vale, 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 cantalo, 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 Pisculici, gol, 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 de River, apareció Pisculici, ganaba Arsenal, no le duró ni un minuto al Arce, ahí está Pisculici, ahora, ahora 1 a 1. De esta madera, de esta madera están hechos los buenos equipos, reaccionar, no sentir el golpe, ir a la yugular, es un remate, yo creo que tiene pretensiones de arco, se le cruza Mora, achica bien el arquero, y después Pisculici, aquí, aquí quiere pegarle al arco, lo encuentra Mora, estaba predispuesto para eso, así, así se construyen los buenos equipos, en la rebeldía también. Cuarto gol de Pisculici en el torneo, segundos después del primer penal en contra de River en el campeonato.